A nadie se le escapa que ayer, ¿verdad? Era el Día de los Santos Inocentes y que ayer alguna que otra inocentada sí que les contamos. Pero bueno, nosotros hoy rectificamos o por lo menos le decimos cuál era la bromilla que le gastamos. Por ejemplo, que no se han prohibido los toros en Bilbao. Vean. ¡Qué tongaco, por favor! La gente, mira, hay que callar. Sí, es verdad, pero eso no está bien. Y si le cuento que esto es una broma porque hoy es el Día de los Inocentes... ¡Uy, qué cabrón eres! Muchísimas gracias, señora. Un beso. De nada, sí, ahora. Pues es verdad, es el día 28, ¿eh? Hoy es el día 28. Lo vamos a sacar luego por la tele. Algo que ya ha sucedido en otras ciudades como, por ejemplo, Barcelona. Esto no me lo creo ni yo, tío. Ha habido bastante bronca en el pleno. Este es un tema muy, muy... pues eso, que ha generado muchísima bronca y casi no se puede celebrar el pleno, pero al final se ha celebrado. No se han suprimido. Esta mañana. También en el pleno hemos tratado unos créditos y unas ayudas para Río 2000. No me digas que no lo sabía. No. Primera noticia que... No me he enterado todavía. Aquí el que llegue antes, pues va a tener la licencia. Y creemos que... Idiota, bartero. Entonces, yo te pregunto que te parece fatal y tú me dices que esto es horrible, ¿vale? Fantástico. Muchísimas gracias. Es súper serio. Es verdad. Es que si me río no tiene... No, 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 por supuesto, por supuesto. ¿Sabe usted qué día soy? Los inocentes. No me digas... Me da un beso. ...que es... Muchísimas gracias. ¿Qué queda más creíble? ¿Que diga que van a construir un rascacielos o que van a utilizarlo como macrodiscoteca? Muchas gracias. Estás vuelto súper seria. Hombre, es que si no, no cuela. Yo a ver la macrodiscoteca me estoy pensando en todos los vecinos de alrededor y nos van a linchar. En Semana Grande vais a notar, imagino, la ausencia de señoras que vengan aquí a peinarse y a ponerse guapas para los toros. Muchísimo, muchísimo, tanto nosotros como todos los comerciantes, me imagino. Una de las alternativas podría ser, como bien apuntabas antes, un espectáculo de cabaret. El cabaret lo que tiene de bueno es que es muy glamuroso. Con eso podríamos mantener de alguna manera toda la inversión en vestuario que hacen las señoras y los caballeros para asistir a los toros, peluquería... Vale, a mí no se me veía ahora, ¿no? O sea, me ha visto reírme. Ah, vale. Y en este edificio, que es un antiguo convento de los agustinos, se cuenta que el prior del convento, en el claustro, permitía correr los toros cuando estaban prohibidas en la ciudad. No sabemos cómo nos vamos a arreglar. Y el Oscar es para... Lidia. Y del rojo y del blanco. Bueno, pues es que ricasco a todos, porque todos se metieron muy bien en el papel, incluida a la concejala Julia Madrazo y, por supuesto, a nuestro queridísimo Javi. ¡Gracias! ¡Gracias!